Me pasa en todo lo que yo pienso Sueño despierta con tu mirada Y si me miras me siento rara Me pasan cosas, no te veo Estoy distinta, hay algo nuevo Me da vergüenza que no descubras Es tan difícil decir Te quiero, nunca lo dije Te quiero, te quiero y nunca me...